Arte y artistas en De Todo Un Poco Bueno señores, que alegría tener por aquí al amigo Enrique Félix Enrique, tú te habías desaparecido del mapa y que pasa? Así es, pero no hay plazo que no se cumpla Ajá, y de verdad que no se pasa Exacto, y estamos aquí cumpliéndose con ese plazo Y dispuesto a pagar todas las deudas Son muchas las deudas Yo tengo una deuda muy grande de gratitud De cariño, de solidaridad, de amor De servicio con la gente de este país Que me quiere tanto Y que yo creo que está llegando el momento De que yo empiece a devolver De lo mucho que he recibido Bueno que tú has dado mucho también Tú has dado además de la alegría de tus canciones Tú has dado mucha ayuda Y has cooperado con que los niños de este país Que tengan una mentalidad más positiva Y has ayudado con los cantos de esperanza tuyos Yo creo que es lo más que un artista puede dar Porque el arte no es solamente hacer dinero Sino aportar Y yo creo que en ese sentido tú Tú has hecho un gran trabajo Definitivamente Bueno, es una forma de compartir De lo mucho que yo tengo Y yo te voy a decir una cosa Yo te puedo decir que yo solamente he dado Mis gajas Mis gajas Porque a veces se te torna un poco difícil Poder canalizar todo ese mundo que tú tienes dentro Para compartirlo con los demás Yo estoy a la espera De que se produzca ese momento En donde se me abran de par en par Las puertas de la radio A nivel de que las canciones mías suenen insistentemente Porque a partir de ahí ya tú tienes un público cómplice Que te acepta más fácilmente Y cuando eso se produzca Yo te puedo decir Que el país Y quizá el mundo va a salir ganando Porque son tantas cosas que dependen de eso Que tengo que dar Pero doy lo que pueda Lo que pueda dar Hasta donde se me permita En eso estamos ¿Qué te hizo ir del país? Mira, cuando yo me fui del país Fue una situación bien Mucha gente no la comprende Un poquito incómoda Aparte de que me sentía muy mal Con lo que estaba pasando en el país Como se estaba manejando en ese momento Yo venía de ganar dos premios Casandra Consecutivos Uno detrás del otro El hombre estaba bien famoso en el país Pero esa fama no iba acompañada con la fortuna A pesar de que a mí se me reconocía Mi trabajo, mi talento en todo el país Yo no estaba produciendo O sea El dinero suficiente Con lo cual yo sostener Ese nivel Entonces es bastante incómodo Yo me acuerdo que un día Porque yo no podía pagar un taxi Cada vez que me movía Yo no tenía un vehículo Yo no tenía nada Yo era un indigente famoso Un indigente famoso Y un día me subo yo en un autobús Y cuando me ve un tipo que entra Y me dice Enrique Félix ¿Y qué tú haces aquí? ¿Dónde está la cámara? Tú estás grabando un video, ¿verdad? Me dice O sea Yo vivía en los jardines del norte Yo tenía que salir de ahí Mira, para tú salir de los jardines del norte En esa época a pie Era a codazos Empujones Mordía y empatadas ¿Qué año más o menos? En el noventa En el noventa Entonces Bien difícil Yo No sé Yo me siento Muy artista Generalmente Lo que menos pienso En el negocio No puedo pensar en el negocio No sé Sí, pero hay que vivir Definitivamente Entonces yo me concentro En hacer la cosa bien Pero No he podido encontrar Como un creyente Un aliado Una gente que diga Pero voy a hacer dinero Con este tipo Entonces Todo lo que he hecho Ha sido por mi propia cuenta Tengo Me inventé un sello Yo mismo Para poder sacar Mis producciones Y le puse el nombre M3H Music Publishing Que quiere decir Mis tres hijos Para Poder sacar afuera Tantas cosas que tengo Se me ha hecho Bien difícil Pero te voy a decir una cosa Yo no sufro por eso Yo me lo gozo Todo lo que hago Y todo Entiendo Que viene A bien Siempre le busco El lado bueno A las cosas Yo creo que Más que yo Quien pierde Lamentablemente Es la gente Es la gente a la que Yo le quiero dar Esta cosa Que no saben Porque están perdiendo Porque no puedo Darle todo lo que quisiera Realmente es así Si porque fíjate La educación De la educación De tus hijos En fin Que se torna bien difícil Moverse en este país Si tú no andas Por lo menos Es una pasola Es una pasola Que cosa No y lo triste De esto Enrique Es que la gente Cree que cuando Un artista suena mucho Es millonario Ese es el criterio Que hay La gente te ve En la pantalla Al lado De los afortunados Y ya Y se puede ser Como ellos No es así realmente Nosotros los artistas A veces cuando ustedes Nos ven sonando mucho En el medio Es haciendo líos Es carabuzas financieras Para poder Expresarnos Para poder decir A la gente Que estamos vivos Que tenemos deseos De compartir Nuestro talento Con ustedes Por eso necesitamos Su apoyo Necesitamos que vayan A las funciones De nosotros Que compren Los discos De nosotros Que llamen A las emisoras Pidiendo los discos Nuestros Si usted Es la mamá De un locutor La novia O el papá Y usted oye Algo bonito Dile mira Recomienda Esa canción Para tenderle También un cerco De amor A la gente De la radio Que se tome Más solidario Con nosotros Oye Tú tienes Muchas canciones Lindas Y artistas Que la gente No se imagina Que esas canciones Son tuyas Sí Es así Porque desgraciadamente Aquí Ahora que se está poniendo El nombre Del compositor En la televisión Pero aquí Hay canciones Yo no sabía Que esa canción De Félix Que canta Félix de Olhos Yo pierdo Yo pierdo Es tuya Sí Cada vez Que me peleo Contigo Yo pierdo Aunque tenga De mi parte La razón Y en señal De duelo Pongo a media Hasta La bandera Abisbaja De mi amor Más preciosa Fue una de las canciones Que pegó Que fue Un palo de gallera Un palo Un palo Así como Félix de Olhos Me ha grabado Gilberto Santa Rosa Tito Nieves El gran combo De Puerto Rico Olga Tañón Johnny Ventura En el último disco Que hizo Que no recibió Mucho apoyo De su compañía El que era El grupo Wow Ahora está sonando Luis Vargas Con un tema Mío Que se llama Yo mismo la vi Mucha gente Ha escuchado Ese trivillo Y dice ¿Quién me ensalma Este dolor Y anestesia Mi tristeza Yo sufriendo Amargamente Arden llamas Mi cabeza Y aunque no tengo Testigos No cabe dudas Que si No fue que Me lo dijeron Fue que Yo mismo La vi Eso está sonando Muchísimo Oye Tú tienes unos temas Tan ¿Qué te diría yo? Como tan vivenciales Casi Y son cosas Que te han pasado Son cosas Que tú te las imaginas Explícame El libro Gran parte De mi producción Si es un reflejo De mi mundo De mis experiencias Acumuladas Durante años Pero también De mi aprendizaje De la vida No siempre Hablo De cosas Que me han pasado A veces Estoy viendo Una película O leyendo Un libro Y encuentro Una idea Y digo Oye pero Esta idea Me sirve Para una canción A veces Estoy oyendo Una canción Y yo creo Que nunca había Escuchado Y yo creo Que va a terminar Diciendo algo Y no lo dice Y digo Ah bueno Si no lo dijo Lo digo yo Estoy en una conversación Con alguien Y dicen una cosa Y cuando tuve una vez Me despierta La idea De hacer Una canción Sobre eso También Pero mira Que interesante Porque Tú eres de los compositores Que escriben Por inspiración No por paga En absoluto Que yo creo Que es una cosa Muy importante Porque la desgracia De muchos compositores Es que cuando escriben Por paga A veces son temas Muy insulso Como que no Definitivamente Mira yo recuerdo Que Manzanero Me dijo En una ocasión Que desde que Él firmó Un contrato Con una compañía Y editora Tenía problemas Porque antes Le surgían las canciones Con más espontaneidad Pero ahora Al verse presionado Era un compromiso Y tenía que escribir Tienes que entregarme Tantas canciones En un año Es incómodo eso Es incómodo Es difícil Yo creo que el arte A pesar de que el artista Vive de lo que hace Cuando se comercializa Mucho Como que se daña ¿Qué tú crees? Si no es así Se torna mecánico Rutinario No hay sentimiento En las cosas Es más bonito Yo venir aquí Este Sentirme emocionado Porque estoy contigo Y después Yo digo Qué bueno Tener a mundito De amigos Y salir por ahí Escribir una cosa Aunque no diga tu nombre Habla de un amigo Un amigo Buena gente Bueno Enrique Vamos a dar un cambio Amén Y entonces vamos a entrar Con lo actual tuyo Así será Ok El primero de julio Comenzamos en aduanas El sistema de valoración gas Ya estamos preparados Para cumplir con los acuerdos De la OMC Ahora Tú declaras el valor real De tu importación Te lo aceptamos Y despachamos tu mercancía Luego Un personal especializado Con la eficiencia De la más avanzada tecnología Comprueba directamente En el país de origen La veracidad De tu declaración Declarar siempre El valor real Te evita Las drásticas Consecuencias legales De una subvaluación Di la verdad Para que al final No tengas que pagar más Di la verdad Para que al final No tengas que pagar más Dirección General de Aduanas Hipólito lo prometió La gente está comiendo barato El presidente Hipólito Vejía Es su nombre de palabra Baja el gas Baja el plátano Bajan las carnes Bajan las hortalizas Y bajan todos los víveres Y también baja el arroz Y bajan las frutas La comida está barata Por fin Aquí lo que sube baja Y con lo que vale un chicle Se compra un plátano Más un huevo Hipólito lo consiguió Antes de cumplir Un año en el gobierno El presidente Es su nombre de palabra Gobierno Dominicano Al servicio de la gente Centro de Información Gubernamental Cambia tu vida Cinco maneras de resolver tu vida Y ninguna pasa de 25 pesos ¿Y cómo me saco yo a él? En el loto acumulativo Por solo 10 pesos Seleccionas seis números Del uno al 40 Si aciertas los seis números En el sorteo de los sábados A las 9 de la noche Por el canal 13 Y cadena de noticias radio Te ganas 5 millones de pesos Y el acumulativo Cinco millones más De ser acumulado Yo voy a jugar Loto acumulativo Todos los sábados Porque Y si yo me saco Loto acumulativo Cambia tu vida Con los premios De la Lotería Electrónica Internacional Dominicana Leisa La sola y única Loto Cambia tu vida Por la Loto La sola y única Loto Las Eres Están en el Reservas Ahora acumulas Eres Donde quieras Utilizas tus tarjetas Para las reservas Y ganas desde contras En supermercados Farmacias Tiendas por departamentos Y bollerías Hasta boletos aéreos Siempre lleva contigo Tus tarjetas Para las reservas Porque no importa Donde estés Eres del Reservas Banco de Reservas El banco del país Bueno Enrique Ahora en la actualidad ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Piensas quedarte aquí? ¿Piensas volver a los Estados Unidos? Mira Yo Volveré a Estados Unidos De visita Porque tengo Muchas cosas Muy Queridas por mi Que dejé allá Y relaciones Y amigos Y posiblemente Hasta trabajo también Pero yo he aprendido Con el papá mío Que murió hace muchos años Que el que no se para mía No hace puma Entonces yo decidí Hacerle puma aquí No puede estar tú saltando tanto Hay que tirarle jabón ahora Para que haga mal Exactamente Yo decidí quedarme aquí Y voy a dar El ciento por ciento Esto es lo que yo sé hacer Así es que Voy a A persistir Dice un amigo mío Que la perseverancia No es la clave del éxito Sino el fastidio Yo voy a Fuñir aquí Mucho Hasta que la gente Se me abran Todas las puertas Que tienen que abrirse Porque tenemos Muchas cosas No y no tienes que cerrarte Tampoco En absoluto En los caminos allá En absoluto Porque como hacen los combos Uno va y Picotea por allá Claro Y vuelve para acá Hasta acá hace el 17 Ojalá que se me abran Otras plazas Rinden más Rinden Rinden Esa es la cosa Tengo entendido Que vas a presentarte En casa de teatro Sí Es un proyecto ¿Cómo va a ser el año? Mira Por fin Este se Voy a sacar la cabeza En el país Y te puedo decir Que la voy a sacar Con mucha dignidad La voy a sacar Con mucho orgullo Estoy muy contento Con lo que voy a ofrecer Te puedo asegurar Que va a ser Aunque sea esa experiencia Íntima Hasta ahora En lo que llevo De vida artística El concierto Más importante De mi vida Porque allí Yo voy a A exponer Cosa que me dio Mucha brega Poder entresacar Que es lo mejor Que yo tengo Como compositor Que es lo mejor Que yo puedo expresar Como cantante De mis obras Y he hecho Y he hecho una selección Muy meticulosa Muy cuidadosa Para ofertarla Para ofrendarla Al público Que me respalde Y que me acompañe Allí esta noche Afortunadamente Este me va a realizar Un sueño De toda mi vida Armando Olivero Es un buen muchacho Muy buen Que siempre fue Un modelito En tamaño Yo recuerdo Que de niño Como 10 años Tocaba la trompeta En la banda De música Del pueblo Magnífico Guadalí Armando Me ha vestido Mis canciones Con un vestuario Mira De lujo Armando Ha hecho unos arreglos Que me ha sintonizado Realmente El gusto Y el nivel Que yo le quiero dar A mi trabajo Y Armando Va a ser el director musical Y espero que esa unidad Perdure para toda la vida Voy a tener a Armando Acompañándome con una banda De músicos Y coros Que me estarán acompañando allí Además He creado Un guión Para Presentar algunas cosas Antes Durante Las canciones Que van a ser Del deleite De la gente Yo estoy Haciendo una convocatoria Quiero llamar A mi gran amigo César Mella Psiquiatra Para que me ayude en esto Yo estoy Convocando A la sociedad Dominicana De psiquiatría Para que mande Una brigada De sus mejores hombres Allí Porque se van a producir Fenómanos de locura Realmente Lo que va a pasar allí Es una Fiesta para el espíritu Que bueno Allí la gente Mira Yo vi un músico Casi saliéndose De las lágrimas De la emoción Con algunas de las cosas Que vamos a presentar allí Y tú sabes Que arrancarle lágrimas A los músicos Es más Difícil que a las piedras Porque han visto tanto Y Y yo estoy muy contento Por eso Porque estoy seguro Que voy a ofrecer Un buen espectáculo ¿Cuál es el día? 3 y 4 de agosto A las 8 y 30 de la noche Y a la próxima semana En casa de teatro El próximo viernes Y sábado Vamos a estar allí Mira que bien Yo me alegro mucho Porque Tú tienes esa Sintonía con el público No la tengo Que es No porque uno perciba Lo que se da Mira yo presenté Por ejemplo Yo presenté en Nueva York Un concierto De los muchos que hice allá A la comunidad de nosotros Y a veces Canciones que la gente Nunca en su vida Ha escuchado Mías Que generalmente Tiene que ser un tema Que esté sonando Para que el público Te lo acepte Y no te duerma En el caso mío no Yo tengo La magia De sintonizar El auditorio Aunque escuche Por primera vez un tema Por ejemplo Un tema que vamos a presentar aquí Sobre la violencia doméstica Eso es importante Un tema tierno Bellísimo Para llamar la atención Sobre esto ¿No? Una cosa que está Preocupando mucho A la población El auge de la violencia Pero tú siempre Te has dedicado A enfocar los problemas sociales No solamente Con el video de Capotillo Tú antes Has sido también Una serie de videos Y de canciones Que enfocan En los problemas sociales Sí Porque Yo no entiendo O sea Entiendo más bien Que el arte En el caso mío Así lo entiendo yo No puede ser tan unilateral Tiene que reflejar La realidad Exacto La vida El mundo en que vivimos Y así como puedo hacer Una canción de amor Romántica Como esa Yo pierdo También puedo hacer Una canción Que hable de esto De la violencia doméstica Que la gente De los barrios Se vean reflejadas En mis canciones También Puedo hacer Una cosa folclórica Puedo hacer algo espiritual Como también va a ser Un componente Muy importante Del concierto Que hay unas canciones Ahí Que son un tesoro Para el alma Realmente Para que la gente Se vea Internamente Para que vea Las cosas Más Perdurables De la vida Que son las cosas Que no tienen forma En el mundo físico Si es importante Que un artista Pues sienta Los problemas De su pueblo Yo creo que el arte Se tiene que manifestar En todas sus facetas Necesariamente Tú no puedes Nada más Que hacer cosas Para hacer dinero Yo siempre he criticado A los programas A los artistas Que solamente Piensan en hacer dinero Cuando el arte Es tan lindo Cuando tú puedes Llevarle tanto Al pueblo Mira Yo no puedo pensar Así mundito No puedo Pero Te puedo decir una cosa Aunque yo no soy Una persona Adinerada Ni nada que se parezca Pero se cumple Un mandato bíblico En mi caso Que dice Que la senda De los justos Es como el alba Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto A mi no me falta Nada Porque Dios me ama A través De la gente Sencilla Y hasta De la gente Acaudalada Lo que yo necesito Me llega Todo lo que Yo necesito Aparece La colaboración El apoyo El cariño Todo lo que yo necesito Lo tengo Es decir que hay una Hay una forma Emocional también De la gente De devolverte De devolverte Lo que tú das Porque eso se cumple El que siembra cosecha Exacto Y no siempre La cosecha Es en un banco Que está Está en los corazones De la gente Y ahí Es que está Principalmente El tesoro mío ¿Qué te llevó A escribir La canción De Capotillo? Mira Capotillo Eso tiene Raíces Profundas Realmente Yo no me aparecía Ahí Voy a cantar Una canción De Capotillo Hay un vínculo Histórico Con Capotillo Yo anduve Mucho Esas calles Yo fui Atendí Un llamado Que se me hizo Para Contribuir Alfabetizar Personas adultas Allí Gratuitamente Un grupo de amigos Del Club Cultural Salomé Oureña Me dijeron Que si quería Acompañarlo En esas jornadas Y yo me fui Conocí La gente De Capotillo Gente laboriosa Gente con afán De superación Gente servicial Gente Trabajadora Entonces Luego Me oficializaron La escuela Donde estábamos Y yo quería Hacer otra director Ahí trabajó En esa escuela Orión Mejía Ramón Liriano El periodista Claudio Lugo El cooperativista Mucha gente buena Entonces Cuando yo llego Al país Observo Realmente Que es alarmante La ola de violencia Increíble De intolerancia Increíble Que hay en la población Yo vengo Con otra onda O sea Yo vengo Yo vine a aportar Mi hermandad A este país Yo vine A traer Buenas Buenas energías Vine a traer Mi don de gente Vine a A dar lo mejor De mi A tratar de comunicar Mi equilibrio interno Mi armonía Mi paz interior Entonces hablo de Capotillo De tenderle un cerco De amor Porque la gente Se divide Hay uno que dice No Capotillo está así Porque aquí no hay un Trujillo ¿Te das cuenta? Yo digo no Lo que hace falta Es tenderle un cerco de amor Y hay otro Hay otro que dicen Que no Que Capotillo Es por ejemplo El La senda a seguir Tampoco O sea Lo que se está viendo De Capotillo Ahora Capotillo tiene estrellas Y por eso la canción Habla de Que Capotillo Ponga a brillar Tus estrellas Creo en tus mejores hijos Y el video Lo ilustra muy bien O sea Los muchachos graduándose Los niños sembrando Los jóvenes trabajando Esas son las mejores Gente de Capotillo Como no señores En la televisión El tiempo es Una tragedia Diría yo Pero vamos a seguir Esta conversación En la radio Sería bueno Las semanas entrantes A partir de allá Mañana lunes El día que Que pueda Enrique Felipo Que está en ensayo Y una serie de cosas Vamos a combinar Para llevarlo a la radio Y darle la hora completa Que habla Alabado sea Dios Así es que Vamos a dejarlo Con el video De Capotillo Y espero Que el éxito De Enrique Felipo En casos de teatro Sea grandioso El 3 Y el 4 De agosto A las 8 y 30 A las 8 y 30 No le pueden fallar A este hombre No, no Se fallan ustedes mismos Cómo no Tanto dolor de cabeza Está dando Está dando Un Capotillo Que alguien se atrevió A decir Que aquí hace falta Un Trujillo Yo que nunca pego una Pienso en otra solución La fórmula La fórmula que no falla Tenderte un cerdo de amor Del amor que llena el alma La panza y el intelecto Del que hace falta en el barrio Del que se expresa con ellos Oh, 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 oh Cambonquito Pon a brillar tus estrellas Creo en tus mejores hijos Oh, 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 oh Cambonquito Pon a brillar tus estrellas Creo en tus mejores hijos La miseria acorralada por promesas incumplidas Fomenta justas protestas, delincuentes y suicidas Capotillo es solo un fruto, donde la paz es un mito La mano dura es tan solo, otra cara del conflicto Y quien se ponga a escarbar en busca de la raíz No podrás seguir ahondando sin taparse la nariz Oh, 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 tan bonito Pon a brillar tus estrellas, creo en tus mejores hijos Oh, 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 tan bonito Pon a brillar tus estrellas, creo en tus mejores hijos Para atacar la pobreza no basta con el poder Hace falta voluntad, hay que saber y querer Hay que querer ser hermano y calzarse los zapatos De quien ve morir sus hijos Impotente entre sus brazos Cuando en cada callejón el amor sea el detonante Así es que ya no te hagas, creo en los 환ros de la paz No te hagas, creo en los ojos Pero en cada callejón el amor sea el desastre No te hagas más, pero en cada callejón el fork